Soy Oscar Steven Obregón Córdoba, del municipio de Villareca, Cauca, director de Azoaico, Asociación Artística y Cultural Oscar Obregón. Dentro de la asociación contamos con líderes culturales, artistas, sabedores y sabedoras, entre otros. Esta asociación tiene un proyecto que está dirigido para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, una población mayormente afrodescendiente. Dentro de nuestra asociación contamos con siete grupos artísticos. Tenemos el grupo de danza folclórica, que tiene como nombre Folclor Villavicense. Es un grupo que ya lleva con más de 20 años de trayectoria, un grupo que se reúne los días domingos, también entre semana, horas de la noche, por temas de estudios y temas laborales. Tenemos el grupo Generación Pacífica, que ya ha estado dos veces en el Festival Petróleo Álvarez y este año estuvo invitados especiales, trabajando la música del Pacífico Sur colombiano. También contamos con el grupo Voces Ancestrales, un grupo que recorre y recoge todo lo ancestral, porque trabajamos el tema de los ritos mortorios, donde practicamos los rezos, los alabados y las alabes. Y tenemos un derroche de baile urbano, donde contamos con un grupo élite llamado The Leaders y de ahí se desprenden otros grupos. Tenemos el grupo élite, que es The Leaders, tenemos The Leader Base y en la subbase tenemos niños desde los 5 años hasta los 13 años. Ya pasamos a la parte de adolescentes, donde ya cada vez se va ampliando más el tema de los grupos y el tema de que las personas vayan ingresando al baile urbano. Donde se intercambia y se comparte el conocimiento teórico y práctico, desde lo empírico hasta lo aprendido en la academia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde la música del Pacífico, lo hacemos desde la danza folclórica, desde el baile urbano, ritos mortorios y la actuación. Y los métodos que usamos son los juegos tradicionales, utilizamos los aros, utilizamos conos, utilizamos talleres de formación, utilizamos instrumentos musicales, utilizamos películas, entre otros. En Azoaico arrancamos haciendo una convocatoria. ¿De qué forma? Con el voz a voz, el paso a paso de las redes sociales. También hacemos una socialización. Luego de la socialización llevamos todo a la práctica, donde hacemos los ensayos, los talleres, los foros, todo lo que vamos a tratar, para luego terminar, en una presentación digna para el público en general. Y los materiales que usamos son conos, aros, también utilizamos sillas, lapiceros, papel, en ocasiones toca que buscar el sonido, alquilar videobid para poder proyectar nuestras películas, nuestros talleres que vamos a realizar. En ocasiones debemos de buscar un espacio también para poder realizar o ejecutar nuestros ensayos, entre otras cosas. En Azoaico procuramos enseñarles a enseñar para salvaguardar nuestra tradición cultural. Lo hacemos desde la práctica para compartir nuestro conocimiento aprendido. El pueblo responde, gracias a Dios, de una manera muy positiva, porque se involucra a la comunidad y se tiene al margen a los participantes del consumo de sustancias psicoativas, de embarazos a temprana edad, de la violencia. Siempre tratamos de que podamos evadir esa clase de violencia que nos rodea y ocupando el tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Y pues en el norte del Cauca estamos pasando por un grado de violencia muy fuerte, ya que queremos ganar esta convocatoria. En caso de hacerlo, queremos vincular a la comunidad haciendo reuniones, haciendo un voz a voz y publicando en redes sociales. Está viendo que si ganamos la convocatoria podemos lograr un reconocimiento a nivel departamental, nacional e internacional, ya que queremos que esto que estamos haciendo, que es salvaguardar nuestra tradición, podamos expandirlo. ¿Y cómo lo invertiríamos? Comprando videobip, comprando sonido, utilizando el recurso en espacios para ensayo, porque no lo tenemos, también comprando instrumentos, mandando a hacer más vestuario, entre otras cosas. ¡Gracias!